Entendemos que eso le da las raíces a las personas. En una sociedad que cada vez se ve más individualista, mucha soledad en muchas personas, es justamente la manera en que nos hemos desarrollado los vínculos que nos hemos creado, a lo que nos da consistencia y fuerza. Entonces, nosotros estamos orgullosos, hay muchos santaynesinos en Reñaca Alto, porque de Reñaca Alto, de Santa Inés, cuando nosotros estábamos en Santa Inés, creábamos las cooperativas de ahorro, y cuando se extendió mucho, porque faltaban habitaciones y había mucho hacinamiento, Santa Inés tuvo la suerte de que llegara ahí un sacerdote, Cirilo Elton, no sé si era sociólogo, nosotros éramos muy jóvenes y los jóvenes no eran tan adictos a la iglesia, a las cosas muy riquiosas. Solamente el mes de María, que era más entretenido, y la iglesia desarrolló en Santa Inés un gran papel. Y este sacerdote, nos llamó un día a los jóvenes porque él venía llegando y quería hacer algo por el barrio, y entonces nos llamó y nos dijo, mire, tengo tantas ideas, ¿y ustedes qué es lo que hacen? ¿Dónde bailan? No podíamos porque no había lugares más o menos sanos. Y dijo, ¿qué les parece? Él soñaba, ¿qué les parece si aquí ustedes me ayudan? Hacemos un salón, aquí hacemos un esporte, donde juega un básquetbol ahora, donde no sé si ahora estará. El fortín. Claro. Y todo planeó. Y si ustedes entre todos me ayudan, vamos a hacer ese trabajo. Y creó la Fundación Obras Sociales de Santa Inés. Yo era muy joven y me contrató como secretaria. Y yo no entendía mucho de los socios. Nunca me había formado como trabajadora social. Pero conocíamos el barrio, como lo conoce cualquiera que ha vivido toda la vida. Y entonces creó la Fundación Obras Sociales de Santa Inés. Y con el tiempo creamos las cooperativas. Y lo bueno es que los jóvenes, que todavía, bueno, no, creemos jóvenes, muchos desgraciadamente murieron. Y siempre, por eso me alegra que ustedes hagan la historia, porque tenían siempre la idea de hacer la historia, porque siempre creamos vínculos muy fuertes, organizamos centro cultural cuando no, porque no había nada de cultura en el barrio. Era muy pobre en ese tiempo. No había una escuela, después hubo una escuela. Me acuerdo del presidente Aguirre Cerda. que es el que empezó a crear escuelas, y entonces tuvimos derecho a escuelas. Y lo bueno es que recordamos también, junto con esta labor que hizo este sacerdote en la iglesia, y de crear estas organizaciones, y de juntarse con todos y llamar a todos a participar en el desarrollo del barrio, yo hallo que los profesores de ese tiempo eran extraordinarios. Porque sin condiciones. A veces los padres no tenían ni rejas para... Uno se podía salir, los niños, mi hermano, se salía de la escuela, y barro poco a la escuela, porque era libre. Pero la calidad de los profesores, yo me acuerdo de la señora Lago, era la profesora de la escuela 130, que nos ayudó porque nosotros quisimos hacer para entretener al barrio, porque la idea de nosotros era cómo mejorar al barrio, porque tenía mal nombre. Entonces, hacíamos teatro infantil. Y nosotros nos entreteníamos, solo. Claro que no había la distracción del internet en las casas, ni había el radio a veces. Yo me acuerdo que a veces llegaba un camión, una camioneta con un mensaje, promovían la aspirina, y ahí daban un poco de película. Y toda la gente del barrio iba. Entonces, eso hacía mucha unidad. Donde está la plaza, era una... Claro, era una quebrada. Entonces, todo eso se fue mejorando. Pero, desgraciadamente, se perdieron las áreas verdes. Yo me acuerdo cuando íbamos al salsalito celebrar fiestas patrias. Y se llenaba el salsalito de... Era de picnic, de fondo y todo. Y la gente sabía tocar, mucha gente en mi familia, había gente que tocaba la guitarra y se armaban fiestas en las casas con la misma creatividad de los vecinos. Y me acuerdo de los clubes deportivos. Para nosotros era el Chile Obrero el club querido. El orgullo es el socio de este club. Entonces, todas esas cosas. Los clubes desarrollaron una gran unidad. Unían al barrio porque iban, eran los que iban a organizar paseos para ir a jugar con otro club en otro lado y así se iba conociendo las personas. Entonces, para mí, hoy día, claro, después soy trabajadora social y tengo un gran desarrollo en la cosa social, pero fue la escuela del barrio. Y yo digo que hay que hacer barrios que sean escuelas de mejores ciudadanos. Desgraciadamente, tenemos muchos problemas hoy día. Yo cuando volví en el 2007 y fui a Santa Inés porque era mi barrio, me encontré que no había niños en la calle como antes. Ni los vecinos, que los bolichitos habían desaparecido porque los boliches, ahí uno se juntaba y conversaba. ¿No? Me acuerdo del zapatero del barrio que se juntaba la gente a comerciar con él. Entonces, todas esas cosas. Y siempre conservamos agradecimiento. Me acuerdo el presidente de la Junta de Sino, don Tránsito Vega, que usted acaba de decir que tenía su negocio, era comerciante, pero se preocupaba del barrio. ¿No? Siempre daban la llapa cuando iba a comprar. Los niños. Pero era más cariñosa la gente con los niños. Entonces, todo eso, Santa Inés, me alegro mucho que lo estén recuperando porque hubo... De esa escuela, de ese centro, de ese grupo, salieron, de esa población salió mucha gente que está en los alrededores ahora. Refiriéndome a Reñaca Alto, porque cuando volví, toda mi familia estaba en Reñaca Alto. Entonces, en Reñaca Alto, bien distinto porque los sitios son grandes. Conserva un poco, está en el traspaso entre lo rural, porque todavía andan caballos, hay burros, una cosa así, ¿no? Entonces, conserva eso y hay jardines y la gente planta, qué sé yo. Todo eso era bosque, ¿no? Nosotros de Santa Inés íbamos a la leña para esos lados. y resulta de que con el tiempo eso se ha ido poblando, 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 y con la extensión de Viñales Mar no se dejan espacios, porque el problema es la falta de conciencia de lo que es crear una ciudad. Necesitamos, ojalá, más concejales como los que nos ayudan para que tengan una visión de ciudad. Viña le faltan muchas áreas verdes y es fundamental para la vida de las personas en las áreas verdes. Y en Reñaca Alto, que era todo bosque, la gente, es una historia muy bonita, está escrita también y la gente orgullosa de su historia. Pero ya se ve la diferencia entre la gente que llegó allá con toda dificultad a desmanezar, a destroncar, como ya dicen, a sacar árboles para poder tener espacios para construir es muy distinta a la gente que ya llegó que le han construido la casa. Los colonos, como se llaman, los masticos, son muy amantes de su reñaca alto. Y hay todavía lo que no he visto en otros lados que uno se encuentra, por ejemplo, mi familia, se encuentra toda la familia, los niños, todo junto. Y cuando estamos en otra fiesta con otros vecinos también se encuentran los niños, los jóvenes y se conversan y se trata de que los niños comprendan. Por ejemplo, cuando pensaban los chicos un día se estaban aburriendo y dijeron ¿por qué se aburren ustedes? Bueno, es que no había una película, no estaban aburridos, no tenían nada. ¿Cómo se entretenían ustedes? Con volantines ni siquiera le dijo uno, con cambulla, que hacían de papel diario y los vecinos jugaban a la rayuela hasta mi hermano se murió hace poco y era el que mantenía el juego a la rayuela mucho, desgraciadamente se muere la persona y va desapareciendo un poco esa historia. Y ahora ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cada octubre, el 12 de octubre se fundó en la fecha de fundación de Reñacalto y se recuerda que nació de Santa Inés se recuerda cómo fue, se recuerda de los pioneros que llegaron y cómo se creó y los sacerdotes que contribuyeron y los vecinos que contribuyeron y se dice que creen ellos la población por lo menos que esa es la población más unida y más organizada dice Reñacalto una población organizada pero se ha ido perdiendo la participación de la gente en las juntas de vecinos hay 24 juntas de vecinos son más o menos 40.000 la población se ha ido perdiendo la participación nosotros logramos interesar a la comunidad para salvar unas áreas verdes que va la gente sin saber que se la se la podían quitar de la noche a la mañana y cuando se supo que iba empezaba el crembal entonces que posiblemente eso iba a desaparecer y ya iba a ser cerrado y la gente tenía las construcciones o empresas molestas como se decía entonces logramos con la radio comunitaria empezar a llamar a la gente desde 2004 empezó la radio en 2011 logramos llamar a toda la comunidad y decirle no vamos a poder ir a comer allá porque van a cerrar por eso les interesaba la gente nosotros sabíamos que era mucho más importante el área verde y todo lo que significa para la vida de las personas y de esa manera se movió toda la población y se creó el comité ecológico de Reñaga Alto con el objeto de educar a la población hacerle comprender lo que significaba pero responsabilizarla del cuidado del medio ambiente y de defender esas áreas verdes con una lucha bastante ejemplar que se movieron todo y logramos mover a Villa del Mar también y con el apoyo de muchos en el Tribal de 2014 se acordó destinar 103 áreas verdes 103 hectáreas perdón para la construcción del parque eso animó a Gómez Carreño y nos juntamos con los jóvenes de Gómez Carreño ustedes ven que los buenos ejemplos como ustedes lo están haciendo y a sus vecinos son importantes ellos también se organizaron y están tratando de defender porque están invadidos por proyectos de altas torres y además conseguimos gente como el director del museo de San Antonio y también el parque del parque de Salitre que le llamamos el parque de la ciudad y botánico muchas personas técnicas profesionales interesadas en el medio ambiente que gratuitamente nos han venido a ayudar y ustedes saben que el programa PASO por eso estoy aquí ha estado con nosotros en todo el programa de educación de la comunidad porque si hay que hacer un parque es necesario que la comunidad lo cuide y se responsabilice entonces si bien es cierto que tuvimos una hemos perdido muchas cosas en la historia nosotros tratamos de buscar formas en que la gente trabaje juntas se sociabilice y no se pierda esas raíces de propia nuestra cultura y yo digo que junto con educar en